Dice, siendo patrocinadora en la joyería con Free Lady Jewry, participaremos. Pasen la voz, pasen la voz para que tengamos mucha asistencia, para que vayan a conocer todo este talento local. Estorios para caballeros, lo cual está un poquito, no está muy difundida aquí. Desde Ávila estamos ahorita apoyando el talento local. Vengo a representar. Para todo, todos esos miembros que quieren pertenecer a, terminen de decidir cuál es su camino y por dónde irse. Y ahorita estamos dándole, siempre estamos innovando. Repito que mañana jueves estaremos en Apple Biz de Campos Elicios a las 9 de la noche. En esta ocasión vamos a tener una colección de otoño-invierno. También a mis universos, entonces ahorita mi estilista nos está apoyando en todos los... En esta ocasión vamos a dar las gracias aquí al compañero que nos dio la oportunidad de participar por segunda vez. Y esperamos seguir contando a todos su presencia. Gracias. Contento de poder colaborar aquí en Fashion Week Pares. Vamos a traer lo que son tendencias otoño-invierno 2015, basándonos en las tendencias de la línea MAC. Y en cabello a la línea CHI. Muy agradecido con mi patrocinadora por proporcionarles los productos necesarios para poner guapos a nuestros modelos. Y pues la invitación cordial para todos a que participen en eventos de este tipo. Pulsamos el talento local como lo hicimos con Abil Sarina, que ahorita ella está diseñando en Miami. Ella salió de Juárez Fashion Week. Tenemos a otro joven, a Juan García, que él ahorita está modelando para Dona Carán en Nueva York. Y salió de los modelos de con nosotros. Nosotros le dimos la oportunidad. Entonces, sí estamos despegando, sí estamos haciendo algo por la comunidad. Sí estamos teniendo ese empoderamiento por la comunidad en sí. A lo cual yo los invito a ustedes como medios de comunicación a que también empezamos a trabajar en ello.